¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marcos Otava a los Juegos, acá están los chicos, tienen y radian felicidades. Hoy va a ser un juego de parejas, pero hombre y mejor esto va a ser un poco más potente. La idea del día de hoy, vamos a necesitar sorbetes y un rollito de papel higiénico. Entonces, les explico a ellos y a ustedes. Chicos, vamos a estar entre parejas. No solo puedes estar con una, tienes que escoger a una. Y vamos a, bueno, tenemos ya unos papelitos con los nombres de los hombres, las mujeres vamos a escoger. Entonces, las mujeres toditas a un ladito, ¿no es cierto? Sí, a ver, escojamos los dos. Aquí están los papeles. A ver, ¿se pueden poner las chicas a un ladito? Ya. Ah, yo también. Sí. Hasta la producción la van a hacer ahorita a jugar. A falta de la cadaya que no ha venido como presentadora. Acá está. ¿Y yo qué estoy? ¿Y yo qué estoy? ¿Qué fea no? ¿Escucharon lo que me dijeron? Ojalá no. Ojalá no me toque con ella. Para la parejita ganadora, 100 dólares. Y si yo gano, ¿no les pago nada? A ver, ahora sí es la suerte, verán. ¿Quién quiere escoger primero? Ya, ya, ya. Yo sé qué. Levanta, levanta, voy a mezclarle bien. Ella hizo los papeles, entonces, no sé. ¿Con quién? Cuidado, te roben, verás, por ahí. A ver, tú, tú, tú. Jacobo. El que te gustaba. A ver, dale, tú, 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 tú. Eso es Trumpo. ¡No! Culpable ha sido el vestido, ¿qué es? Sí, le mucho es bien. No, pues ya, ni para qué preguntar, ahora me toca con ella. Con producción, ya. A falta de la Dayanita. Vamos a estar en diferentes puntos. Suponiendo que yo voy a salir primero, voy a estar aquí, me pongo el sorbete, así, y voy caminando, corriendo. Corriendo debe ser, ¿no? Corriendo. ¿Quieres ganar? Ok. Y él debe ir. Y yo acabo de estar en rollo. Ah, y le dejamos paraditos. ¿Cuántos debe meter, más o menos? Vamos a tener tiempo. Tres minutos. Tres minutos por pareja. Tres minutos por pareja. No, no utilicen las manos, solo para levantar cuando se caen las manos, ¿no? Claro, las reglas. ¿Alguna duda? Ya. Vamos, cuando él les diga la cuenta de una, ya, una, dos, tres. Ah, sí, claro. Uno. ¿No? Ya tengo que dejar ahí el piso que cueste. No op, bueno. No. Van 30 segundos ya, ¿no? ¡Cógele, cógele! ¡Cógele, ponte! ¡Parece este monofolio! ¡Es el señor que es del cárcel! ¡No voy a poner el cárcel! ¡Qué! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cuatro! 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 ¡Ya van un minuto! ¡No creo pues que no se vea la hueva de... ¡No se vea la hueva de... ¡No se vea la hueva de... ¡Está difícil, ¿no? ¡No se vea la hueva de... ¿Cuántos tiene? ¡Sí tiene cinco! ¡Bibi, por la capila de ahora tenemos que romper ese récord! ¡No! ¡No! ¡Me llega el ojo! ¡Ya va a la mitad del tiempo, ¿no, chicos? ¿Cuántos tiene? ¡No se vea la mitad del tiempo! ¡No se vea la mitad del tiempo para... ¡Sí te tiene, Bibi! ¡No dejemos que nos ganen, desgraciado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero la baby ya se da por pedido desde el inicio! ¿Qué? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que te da en el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos minutos! ¡Un minuto queda, ¿no? ¡El último minuto! ¡Vamos! ¡Vamos, el último minuto, el último minuto! ¡Ja, ja, ja! ¡Minuto! ¡Páramelo! ¡No! 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 ¡Métele! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No se baja! ¡No se baja! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Saltan 30 segundos! ¡30! ¡Ah! ¡Ah! ¡Van a perder! ¡Van! ¡Ah! ¡Toma! ¡Está 20! ¡Yo les digo, ¿no? ¡Dale, broacho! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Vamos, quitar una java de premio! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! 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 ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cuéntale, cuéntale, a ver cuándo. Cuéntale, cuéntale. para que no digan que hay trampa dice aquí están todos los dos 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 casi cuatro por minuto ¿no? ¿qué te ha alcanzado? sí, está agachándose y el cabello el cabello me estorbó por el cabello nomás la siguiente, la Jamie con el Jacobo ya se rinde desde el principio ¿cómo es esto? ¿por qué piensas que vas a perder? porque no puedo agarrar tengo la boca muy chiquita no fue bueno, ya perdí ella sí tiene una trompota cuando yo les diga uno 1, 2 3 dale el primero a ver apure, apure apure, apure dale, dale, dale tiene en 3 minutos está imposible, ¿no? ay, canco no puede, no puede ¿qué pudo hacer? no puede, no puede coger el sorbet sí, sí 3 minutos 3 minutos de intento aunque sea ahí se van a hacer ya hasta que llegue el impot ya meta un sorbet ahora Y yo lo juego, die estás en el libro, ven la madre está 摯 dale, se están ganando hasta ahorita van ganando Aún tienen chance de ganar Les falta la mitad del tiempo Si puede Viste, viste Daya póngase ahí en la boca Si Suqui truqui cuanto suzuki Hey Jamie No se puede Dale, dale Cuanto falta Si podrían ganar Ay no puedo Cuanta falta Si te paga Luke esta parejita ya gano 30 segundos 30 segundos Tiene que darle no Dale, dale Puede haber alguien que haga menos que vos Puede ser que la Jolie no haga ni uno ve y vos ahí esperándonos ¿Qué pasó? Es el juego más difícil que me he hecho hacer ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? Motivándole No le puede No le puede No le puede Han tenido la boca chiquita ambos Ve el hombre tiene esa boca de pescado y puede ver No puedo Vamos con los Con la Bibi y el Irving A ver, ahora sí Indica tu trompa a ver No le puede No le puede No le puede No le puede Este le da en la boca Me avisan el tiempo por favor Vamos Tú ponme ya Unito 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 5 ¡Ven! ¡Apuedes! Ya ponle, ponle así, no vas, porque si no... ¡Ya! ¡Para, Libby! ¡No quiero que nos gane la Jane ni ve! ¡Ven a mí! ¡Ay, así dije! ¡Vamos, Libby! ¡Vamos, Libby! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dale, Libby! ¡Dale, Libby! ¡Dale, ven, con el alema! ¡Este es el alema! ¡Es que no te pierdas! ¡Esa reflexione de pichos! ¡Dale, dale! ¡Dale un beso, Libby! ¡Un beso, así, de ladito nomás! ¡Eso, Libby! ¡Ale, Libby! ¡Rápido! ¿Cómo creo que eso fue? Ya quedé así, no lo vi. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cuánto? ¡Una veinticuada! ¡Dale, dale, dale! ¡Estos andan en otra cosa, eh! ¡Y no meten! ¡Es difícil y le ponen de más, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué amadía! ¡Para mí que ganara! Oye, yo no vi cómo hicieron el pavo y la Jane, pero rápido y la hacían. ¡Sí! ¡Nos pegamos los dos! ¡Nice pegar! ¡Eso! ¡Cuánto tiempo! ¡Eso! ¡Nice! ¡Un minuto! ¡Eso! ¡Sí parece que se ve! ¡Esta sí voy a enfocar, verdad! ¡Hay algo raro aquí! ¡Sale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, de la boca! ¡Dale, de la boca! ¡Dale, Ile! ¡Cuánto! 20 y van a empatarles, ¿cuántos van? ¡Hijo de mal! ¡Dale, dale! ¡Dale, Viri, dale! ¡Dale, no más! ¡Dale, Viri, dale! 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 ¡Ya, se acabó! ¡Dale, Viri! ¡Dale, Viri, dale! ¡Dale, Viri, dale! ¡Cuántos van! ¡Cuéntales! ¡Nueve estaban! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Nueve! ¡Diez, digamos! Pero aún así van ganando la otra pareja. ¡Nueve! ¡No vale, no metí! No es que es lo que me hicieron, pero el tiempo es que ya estaba metido, los... Pero ya se nos ganaban. ¡Me he hecho una o dos veces! ¡Qué rique, Dios! ¡Estaba, hijo! ¡Por lo menos en el juego! ¡No estoy rojo nada lo que vi! ¡Me lo pintalamos! ¡Perdón! ¡No, no, no le besé! ¡No le besé a la Viri! ¿Y quién le besó? ¡No importa! ¡Pero no importa! ¡Esperando! ¡Esta es la última pareja! ¡Y de ahí vamos a ver quién es quién! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Ya! ¡Salieron con todo! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Hijo! ¡Ve! 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 ¡Pero! ¡Pues no está la niña! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ve! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Eh! ¡Le metió! ¿Cuánto tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Voy verde, muy verde! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Qué cabeza! A mí que me hubiera pegado con ella, dice el guano. ¡Bien, bien! ¡Vamos de ahí! ¡En un minuto se puede hacer muchas cosas! ¡Porque el sorbete te pones y sale! ¿Cuánto tiempo? ¡Tres! ¡Dale, dale! ¡Ese apuche! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese la tuve! ¡Ve, vaina! ¡Nos van a ganar! ¡Ponte, ponte, ponte el sorbete! ¡Ya! ¡Es que ya le dieron la taquita de no dedo! ¡Ay, te va a salir un sorbete! ¡Pero no, porque! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eje! ¡Rejeje! ¡Aaah! ¡Ya le van a empatar con el otro, que metan empatan! ¡No se ve que se va a pasarlo! Con esta llave con esta llave con esta llave una mas Juli por favor de aquí sale cuenta ya perdió ¿cuánto sale? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? 7,6,4 Ay no ¿Nas, cuántos tienen? 14, ya Desabastamos Yo la verdad más jugué por mucha la la vi. Y aquí tenemos a la pareja ganadora. Aplaudan, no sean envidiosos. Aplaudan, aplaudan. Nadie estaba concentrado por ella. Ni por mí. Como fueron al último, ya vieron cuáles eran. Yo ni estaba aquí. Es que los otros estaban concentrados en mucherse. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Y la pareja perdedora. Yo sabía que iba a perder. Y el caballero perdedor. No mientan, no mientan. Me chingué el cordón, dice. Vamos a hacer un reto. El reto es que van a ir descalzos hasta la oficina. No. Estamos hablando de unas, ¿cuántas cuadras? Cinco cuadras, ¿no? Seis también. No. Acá no estoy de acuerdo, pero... Dale, dale. Yo no me voy a estar ahí con... Vamos. A ver, por favor, saquen. Señores, así es del castigo aquí. ¿Ele? ¿Por qué? Llegamos y... ¿Dónde está la...? La media. Porque ha sido a las de $300. ¿Sabes que se compra el Wambra por Navidad y te da solo un par? ¿Estás pidiendo caridad, amiguito? No tengo ahorita nada. Señorita, no tengo nada. Yo tengo unos zapatitos en la casa, botaditos. ¿Qué? 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 A la próxima, incluso las medias. Sí, la próxima, ya. Sí, media ya. Hey, Jamie, cuidado. Tres. Tres. Bien, chicos, ya se terminó el juego. Los proveedores cumplieron su reto y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo juego. Bye. Jajaja.